¿Por qué te escondes en este sitio? ¿Es mi casa? ¿No te sientes solo? Están pasando cosas malas en la sauna y tienes que tener cuidado. Tenemos que encontrarlo. Éta me. Ese cabrón va a salir sí o sí. Yo creo que no podemos hacer esto. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí para siempre. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí. Gracias por ver el video.